¿Qué ha pasado con noticienales? De un tiempo para acá no he vuelto a ver ninguna transmisión. Y yo quiero enterarme de noticias que tienen que ver con la población sorda. No encuentro información. Hey, les hace falta las emisiones de noticienales y les es extraño este silencio, esta falta de información. Sí, tranquilos. Dentro del equipo de noticienales estamos reinventando nuestra programación y realizando nuevos contenidos que serán emitidos próximamente. Si desean acceder a noticias en lengua de señas, recuerden que a través de Fenascol Digital pueden encontrar las distintas emisiones anteriores de noticienales. Chao, nos vemos después. Gracias. 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 Gracias.